¿Cuánto está? A ver, 4 por... 3 por un solo vez 3 por 50 estoy yo ¿Cómo va el negocio, señor? 50, 50, 50, plaza No lo vemos, no vemos nada Y es que no venden nada ¿Cuántos años tienes, señor? 65 65 A ver, ¿qué le doy? ¿Chicla? Deme 3, nomás, deme ¿Chicla? 3 por un solo chico ¿Cómo va el negocio, ya termina? Sí ¿Tiene hijos usted? ¿Tiene hijos? ¿Tiene hijos? ¿Los abandona a sus hijos? ¿Los abandona a sus hijos? Me abandonaron y sí Se fueron por su mujercita, leo ¿Y usted dónde, tiene dónde dormir en la noche o duerme en la calle? No, si tengo de dormir, me da el chico ¿Y de qué parte es usted? Yo del porvenir Ah, del porvenir ¿Y si termina de vender los chicles? Sí Y su esposo, ¿tiene esposo o no? ¿Tiene esposo? Sí, vende ¿Y hasta qué hora se queda a vender el señor? Por eso es a las medias Y por el día de la noche Dicen que van a dar canastitas Ah Ahí venidos a todos ¿Dónde van a dar canastas ahí? No sé, solo ya ves Si vienen por la calle Ah, niña Ah, sí, sí Ah, ojalá le denme una canastita Esa la yo quiero Quiero, no será Ok, ¿cuántos hijos ha tenido usted? ¿Cuántos hijos ha tenido? Cuatro ¿Y los cuatro lo han abandonado? ¿Y usted vive con su esposo? Con mí Un chico especial Ah, ya, ya ¿Y desde qué horas? Ya, ya, ya Ah, recién Me sentaba acá porque se me ha tenido un niño Ah, claro Y mi tío me sentó un día por ahí Para acá No Ay, se lo mató con ese palo Y me arrumó su tío ¿Quién? De ahí, de lo de... No, ese viejo es todo el centavo Ahí ya, como cuenta la plata Cuenta, 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 cuenta Ah, ya, ya Justo le había querido dar su propina Al señor No, no, de ese tiene un montón de plata A ver, hasta luego de ese centavo Y tienes purita plata Ah, viejo es el señor Ah, viejo es el señor No, 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 ya tiene muchos Tiene cabos Tiene combis Oiga, con esa plata No, 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 no Tiene tantos hijos Dicen, doce hijos Oh, señor Y mañana con quién va a pasar Mañana con quién va a pasar, señor El día de la madre ¿Por qué me va a venir? Porque me caca mi amor El día le voy a dar, señor Para su almuerzo Gracias, papá Gracias, feliz de venir ¿Cómo se llama, señor, usted? Selena ¿Selena? No Feliz día, señorito Ya, igual Hasta luego Gracias, que yo le bendí De doble ¿Sí, prepara por aquí usted? Sí, por aquí, por favor Por acá no me para, ¿no? No, por aquí Sí, yo voy a morir Pero también A ver, me da pereza Por la ver, me da Leca, me da Ah, ya Sí Ya sé